¿Qué podría salir mal? Yo sé que no todos los días se ve una grúa llevando dos carros y a una persona, pero tampoco es algo tan especial como para quedarse debiendo por tanto tiempo. Eso te pasa por andar de chismoso. Ey, sí, claro, te vamos a ayudar a mover tu camioneta. Todo va a estar bien con nuestra ayuda, no te preocupes. Lo bueno es que parece que no había nadie adentro, así que solo son pérdidas materiales. Una gran pérdida material. Ey, miren, me encontré un atajo. De esta manera podemos cruzar más rápido el río. Pues técnicamente él sí cruzó el río. Nunca dijo que el atajo fuera fácil. ¿Acaso este video no les trae recuerdos de otro video? Ah, cómo me gusta decir esto. ¿Qué esperaba? ¿Acaso no puede saltar cuando la marea sí esté alta? Solo tenía que esperar un poco más. También existe la probabilidad de que lo hizo a propósito, pero no lo creo. Se ve un poco enojado al final del video. Como si fuera la culpa del mar, que podría salir mal al hacer un hoyo en la pared sin ninguna preparación. Obviamente nada bueno puede salir de este video. Y él sí se dio cuenta que estaba haciendo un hoyo en algo metálico. Y eso fue...